Lo que una ejecutiva de cuentas dice Te mandé 15 mails ¿Qué no los leíste? Oye, ¿le puedes poner al negro más negro, please? ¿Ya te vas? Me urge un cambio Porfis, apenas son las 9 Aquí no somos obreros Oye, me habló el cliente Y quiere lo mismo Pero de otra forma Te marcó el ratito, ¿sí? Estoy en junta Eso era para ayer ¿Qué no hablo español? No olvides que la que da la cara con el cliente soy yo Me quiero mil Me felicito al cliente A pesar de sus fallas Diseño Una vez más Yo lo logré Ya no hay nadie Hello Ok, cierro Bye, bye Sabemos que son difíciles Pero en PNC Reconocemos a nuestras ejecutivas de cuentas ¿Qué no hablo español? No hay nadie ¿Qué no hablo español? Gracias.